No sé si me alegro o lloro No sé si yo lloro o me alegro Las cosas que yo tuve que pasar El desierto me vio llorar Más mi Dios me hizo llegar aquí No sé si me alegro o lloro No sé si yo lloro o me alegro La tempestad fuerte me pegó Más mi Dios me levantó Y por eso estoy aquí Mi Dios es fuerte, temible, no falla Pues su gran amor traspasa Las líneas enemigas para rescatarme Mi Dios rescata al soldado herido Puse un gran amor infinito La tempestad fuerte me pegó Más mi Dios me levantó Y por eso estoy aquí La tempestad fuerte me pegó Más mi Dios me levantó Y por eso estoy aquí Mi Dios es fuerte, temible, no falla Pues su gran amor traspasa Pues su gran amor traspasa Mi Dios es fuerte, temible, no falla Yo me esconderé En los brazos de mi Padre Yo no te mediré Yo no te mediré Pues sé que estás conmigo Yo no te mediré En los brazos de mi Padre Mi Dios es fuerte, temible, no falla Pues su gran amor traspasa Las líneas enemigas para rescatarme Mi Dios rescata al soldado herido Mi Dios es fuerte, temible, no falla Pues su gran amor traspasa Las líneas enemigas para rescatarme Mi Dios es fuerte, temible, no falla Pues su gran amor traspasa Pues su gran amor traspasa Él es especialista en curar Amén